¡Suscríbete al canal! 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 Con el vehículo durante la antena, ¿no? Ah, no, pues aquí no es el testarros. ¿Qué hacemos? La MP5. Quieto. ¡Ay, qué guapo este coche, chaval! Pero este coche por aquí, muy mal, ¿eh? Vamos a poner música, tío. Y eso que vosotros me han dicho el otro día, yo no lo sabía. ¡No! Puta madre. Me han dicho el otro día que la música que suena en el juego no suena en las retransmisiones. Entonces, he hecho el ridículo bastante, ¿no? Básicamente, porque me habéis escuchado cantar a los Backstreet Boys mogollón de veces. Y no sabíais que era porque lo estaba escuchando. ¡No, no, no, no! ¡Mierda! Por poner música. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ufff! ¡Ufff! ¿Cómo subo yo ahora por aquí? Por aquí. ¡Uy, qué rico! Vamos por la vía. ¡Casi no me pilláis! hay que vigilar que no venga el tren esta vía va para allá entonces hay que ir empezamos empezamos por aquí pues el chita en el san andreas era el ferrari testa rosa y aquí parece un mclaren bueno la parte de delante así no pero parece la de un que un lamborghini o algo uy casi me va dos mira que bien voy ahí de trajecito de super deportivo mira uy que hostia me he dado quería ver si lo levantaba a ver corre bien tampoco es que corre la hostia pero bueno uy a ver a ver uff dios dios que buen soy que buen soy uy mierda bugari bugari bueno no voy a cantar victoria todavía pero yo creo que muy poca hostia le he dado al coche eh para donde por donde lo he metido joder viene un troll por ahí dios como corre esto no que no veo por esto por esto uy va la hostia ves no tenía que haber hablado eso me pasa por hablar antes de tiempo recto recto dios mío por favor ya estamos aquí ya estamos aquí nos metemos por esta ya no he llegado eh menos de 5.000 eh y lo mejor de todo es que como no tengo dinero no me he quitado un carajo tú no me he quitado un carajo un carajo y lo mejor de todo no me he quitado un carajo dos y lo mejor de todo y lo mejor de todo dinero el mecánico te regala la reparación hackeando el juego el del voltick ya lo arreglaron mira que cochazos mira que cochazos este, este, si que mala tío, este molomoy al robarlo lo persigue a todo el mundo vamos a robar otro el asiris podemos vender algún coche ¿cuánto me dan para este? 15.000 con este, 25.000 vamos a exportar este tienes que esperar un poco antes de poder exportar más vehículos de tu almacén a ver con esto me llevo 25.000 pero le meto 12.500 que son 25 más 10 35 500 37 500 y me llevo 62 que son 5 me llevo 35 no 25 me llevo ah 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 n no ah a fant a este tío que pesado el tío hay una ahí con caza tocando los huevos ¿quién es? el Titan este ahí está el teatro ¿dónde me lo dejo, tío? en el culo del mundo ese, ese ¿qué pasa, tío? venga ya, tío no me jodas hostia, nega más alta ahí viene ya se viene el, ya se viene el sommelier el dieguito un T20 uff vamos a seguir en coche porque no tenemos dinero con lo cual no tenemos la opresión con lo cual vamos a ir en modo relax pum toma, relax ese jajaja le jodilo vamos a poner musicote uff quieto lo empezó lo empezó a salir en rojo lo empezó a salir en rojo así, sin luces que tal? que tal lo empezó a salir que tal ¡Suscríbete! ¡Meow! ¡Hi! 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 ¡Mierda! ¡No te pares! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Te habéis quedado dormido o no? Ya me imaginé ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡No! Le ponen no molestar No sé No sé qué hacer Si invitarlo o no invitarlo Le ponen no molestar ¿Dónde me va a llevar este tío, tío? ¡Yo no molesto, dice! Bueno, pues invítale ¿Dónde me va a llevar este tío, tío? A robar el coche ¿Qué? ¡Hasta la que me va a llevar este tío! Jajajaja ¿Pero te echaron ahora o ya te había echado? Sí, da muy poco Aparte le cuesta un huevo subir La mercancía especial O sea, la mercancía le cuesta un huevo subir Sube si robas las cajas Si robas cajas sí que te sube Si no, no sube un carajo Por sí solo no sube Los que más da, por ejemplo La coca da 200.000 Y luego da El que está arriba de todo a la derecha Ese da bastante pasta Porque son 80 unidades Creo que es Y yo iba en 40 Y ya he llevado 200.000 Va, va para abajo Vale, vale Va para aquí Así se baja Con estilo Y ahí vale Vale Estoy robando un coche de alta gama Voy a ir con el satanás del infierno Voy a tomar por el culo Matas a todos Tranquilamente Pues no, me mataron Un arma Un arma Es el de los... El de los... El subfusil de... De... Alienigre No hay No no hay No hay No hay ¡Vamos! ¿La pistola se llama? La pistola se llama otra Vale ¡Gracias! pero vamos a ver, si estoy disparando ahí lo bueno de robar los coches es que no tienen tiempo que no tienen tiempo, hasta que no coges el coche no hay tiempo ¿dónde está? tío, que no lo veo no, lo van a matar no, lo van a matar porque no los veo en la pantalla no, lo van a matar cada vez me da más lejos ¿ves? es cierto, ¿dónde coño es que te lío? es que hay uno ahí al lado del coche, joder no vas por culo, tukuruma gilipollas a mi lado no hay nadie está al lado del coche no, 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 no no, no, no no, no ahí estás uh, esto es el McLaren 8.000 de daño ya me la suda me la suda este coche lo tengo yo es que aparte hice ahora una venta y me llegó el mensaje de la page el mecánico el mecánico te ha regalado la reparación y yo, yuhuuu ah, toma por culo, asbre vas por a ojo uh ah, esto mola que este le buah este coche es el que es como el McLaren que se le sube la se le sube la alerón cuando aceleras se le levanta cuando frenas mira hay 80 buah está en descuento del prime gaming dos coches dos super coches bastante chulos el tercer acto ese está muy está por 500.000 tío se le va a traer de detrás el caso se le va a traer se le va a traer la el caso Mierda Mierda Dios Superba Invita hasta la enki al final Por eso Puede ser Igual está haciéndolo Como le moló nuestra idea Igual está haciéndolo a mi hermano Opa Bueno la puta es que ahora llevo pasta Llevo dos mil dólares Ah, estás en mi sesión, ¿no? ¿Qué llevas? Un tanque Una insurgent Dios Mega salto Mega salto No sé dónde caí 12.000 de daño Macho Va a quitar 2.000 Solo O a la tarde jugué un ratín Y me dice la misión del La de reabastecimiento de ¿Cómo se llama? La de que tienes que ir a la central eléctrica Que luego te dice la ubicación de la tal Bueno, pues Hice un rollo Cuando cogí la furgoneta Llamé a Pegasus Pedí el Cargobob Fui a buscar el Cargobob con la furgoneta Enganché la furgoneta con el Cargobob Y hasta luego Sí Yo sí Y hasta luego Los putos coches que te vienen cada dos minutos Ala Adiós Aparte me dejaron el Cargobob para el lado En el hospital Hostia Me pasó la salida Hostia No sube más el daño Mira que le estoy dando de hostia Ahora, ahora Pensé que no subía más Va, va Jodidito, eh Acelera, tío Acelera, tío Acelera, tío Yo ya puedo Ya me desbloqueo una misión De coche Tengo la del Phantom Y la del Voltic Para hacer Es el mismo que acabo Es el que acabo de hacer yo Te lleva Te lleva por el Te lleva por la Por la autopista De la izquierda Está allí en las casas De allí Esto es un parate Wachow, wachow Dios, que chula Es mi trono Eh, que hace este tío aquí Hijo de puta Que hijo de puta JJSR4107 A por él Te vas a cagar Y no tengo la opresora Ahora me cago En tu puta madre Mira que no le hice nada Hostia Que me metí en una banda aquí Uf, me va a matar Oof, Ch易o, ch japanese, ch intestines, ch倍, ch RH y linda Chau, chau, chau ... ... ... ¡No es la que tuviste que ir a... persiguiendo a un Kuruma entonces no es la misma es el mismo coche pero no es la misma misión si es un McLaren si el T20 es un McLaren el 12 si tío a ver como ha llegado hasta aquí reinicia el juego tío hostia que se está moviendo un puto coche pero no te vayas para ir joder los putos postes de la luz que cosas más grandes venga ya que me va me va a volcar el Terrorbite el puto coche estás de coña estás de coña pero si va debajo del Terrorbite del puto coche y no se para pero me cago en la puta que la hostia de Cristo bendito va a volver a saber igual guau en esta sigue tengo tiempo Max venga de ahí vas tú venga 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 dentro venga adelante venga 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 Pero, joder, es un puto micro subfusil de mierda, tío, en serio Bueno, va a ser imposible robar este coche, tío, no para No, no, vale, ahora los putos NPCs, a ver, hostia Pero es que no para, tío, el puto coche No va rápido, o sea, va despacio, pero, o sea, se le pone un puto camión delante y nada A mí sí, pero a él no Ok A ver si lo puedo pillar por aquí Uf, qué buena Muy bien O sea, lo espero en la recta y se va para el otro lado Ah, qué guay Qué guay Qué guay Me cago en la hostia Pero qué hace el puto NPC En serio, eh En serio que es para cerrar el puto juego, eh Joder, macho Claro que sí, claro que sí, choc, choc, ahí, choc, ahí Ese, 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 cósalo ahí Ya, por eso, pero échalo, échalo de la partida Pero muérete, chorbo, si te estoy disparando Joder Joder Coño, tío ¿Cuánto tiene el coche de daños? Mira, mira, mira Cinco mil de daños Pues pensé que iba a tener más, eh Porque está todo lleno de agujeros Buah, está guapísimo este coche, eh Y eso que es gama Gama Estándar, eh El jester ¿Quién? El jota jota Es este para joder, eh Porque, o sea Uf, cuidado, 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 cuidado Así no O sea, iba yo a mi terror ride tranquilamente en el coche El tío se me para al lado Pero no hace nada Y en cuanto me bajo Pum, me dispara Y a ver, tío Estás de coña Qué bonito Está muy bien tuneado este coche Opa Visualmente Uf, uf Cuidado Cuidado, cuidado en el PC Uf Hostia, ¿qué hace aquí la poli? Haciendo un bloqueo La poli Ah, estás ahí al lado Oh, tú Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No hombre no. No quiero. 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 y voy a la torreta a ver hombre no sé, no me sale nada está justo debajo mía dónde está me lo marca ahí, pero no a ver dónde sale ahí sale mande un mensaje ahí yo f*** with my friend no, no se va joder, no llegan desde aquí te van a ir a otro jugador esto tiene que ser aquí en el almacén hello ¿Qué sigue por ahí? No jodas. ¿Viste de votación? No lo sé. El Enki ya volvió a cambiar de crew. Joder, está a punto de llegar a nivel 500 ya, el Enki. Que lo marca, que es nivel 491. Voy a pillar dinero en la caja del recreativo, voy a pagar la opresor y voy a vender el tracker tío, ¿me ayudas? Sí, sí, sí. Yo voy a esperar mañana a la tarde, nada más llegar ya me conecto y... A llenar, a llenar todo el, a llenar todo el club. Un millón no es lleno. Un millón no es lleno. Gracias por ver el video. ¿A quién? ¿A quién? Y al Maradona. ¿A quién? 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 Un Doom Buggy. ¿Cuatro coches? ¿Qué dices, tío? Son 20 entregas. Uno, dos, tres... Yo solo veo tres, tío. En el mapa. Voy a palmar pasta igual, pero bueno.